...Shane desata la locura en Madrid. Sí, sí, la verdad que compro un montón, soy una loca del Shane... ...y encima estoy ahora esperando un pedido, así que aquí estamos. La multinacional China de la Moda por Internet... ...abre por primera vez una tienda física en Madrid... ...será temporal y permanecerá abierta hasta el domingo. Cuando ya has hecho varios pedidos sabes que te va a gustar... ...y lo que te va a gustar y que es de buena calidad... ...y el precio es muy barato. Desde muy temprano, cientos de personas hacen cola... ...para ser los primeros en acceder a la tienda. Estamos desde las ocho de la mañana aquí esperando... ...con un poco de gente, pero bueno, queríamos ser los primeros. Venimos de un pueblo de Madrid que está un poco lejos... ...solo para la tienda de Shane. En su interior encontramos bikinis, bisutería y vestidos de temporada. Los precios van desde los 50 céntimos a los 30 euros. Encantada, yo estoy súper encantada. Digo, voy a venir el primer día para coger lo primero. El acceso se hace en grupos de 10 personas... ...que pueden permanecer dentro unos 30 minutos. Probarse la ropa en la tienda de Shane... ...será posible solo hasta el 5 de junio. ...y el precio es muy barato. 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 ...y el precio es muy barato.